Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy vengo a narrarles la historia de Agrippina Sampera Gudel, una poetisa colombiana. Ella nace el 4 de marzo de 1833 en Onda Cundinamarca en ese entonces, porque en la actualidad sabemos que es Onda Tolima. Fallece el 22 de abril de 1892 a sus 59 años en la ciudad de París. Nace en el seno de una familia literaria, escribiendo prosa y poesía y escribe sus textos con el seudónimo de Pia Rigan, que es un anagrama de su nombre. Su padre José María Sampera y su mamá María Tomás Agudelo fueron una familia de ganaderos y de empresarios y que a su vez cuando se casaron sus papás tienen una familia de ocho hijos, entre los cuales Agrippina es la única mujer, pero ve que al paso del tiempo ella ve que la mamá es la que mantiene en la casa y el papá es el que mantiene fuera y el papá es el que trae las cosas para mantener el hogar, pero la mamá es la que se encarga de todos los quehaceres y de criar a los hijos. Entre estos hijos tenía dos y hermanos que eran muy importantes en la sociedad. Uno se llamaba José María, que fue el esposo de una destacada periodista que se llamaba Soledad Acosta y Miguel Sampera Agudelo, que era un abogado empresario y político colombiano. Ellos dos influenciaron mucho en la vida de Agrippino. Ella se casa en 1857 con Manuel Ancísar, que era un científico y escritor de familia española. De este matrimonio nacen cinco hijos, y estos cinco hijos en su vida hacen cosas también importantes para la sociedad. En viuda en el año 1882 y viaja con sus hijos a París, pero allí muere. Agrippina era liberal, pero lamentablemente su obra no fue reconocida porque la sociedad en donde ella estaba y el ámbito donde ella estaba, no lograba que las mujeres resaltaran en ese entonces, sino solamente los hombres. Tanto así que Agrippina lee por debajo, digamos, a hurtadillas sus hermanos, sobre todo José María, fue el que le ayudó a leer y a escribir y a aprender el idioma francés. Entonces ella no quería ser una mujer sumisa, ella quería resaltar, pero su papá no la dejaba. Lo mismo, pues ella vio que en la familia su mamá era de familia española, pero también tenía que aprender a hacer oficios que solamente la mujer hacía, que era bordar, planchar, tener el hogar, porque a ella les decían que eran las dueñas del hogar y los hombres eran aparte y tenían que realizar otros asuntos. Pero Agrippina, con su manera de ser, se destacó tanto que Manuel Ancísar se hizo amigo de los hermanos de Agrippina y del papá de Agrippina y pidió su mano, porque Agrippina no era agraciada físicamente, pero intelectualmente era muy, muy influyente con todo lo que hacían sus hermanos. Sin embargo, esto no le gustaba al papá de Agrippina, pues porque decía que los hombres tenían su oficio y las mujeres tenían su otro oficio, que los hombres siempre andaban en asuntos en la calle y la mujer siempre tenía que estar en la casa haciendo sus quehaceres. Manuel Ancísar es un canciller y empresario que empieza a coquetearle a Agrippina. Esta historia es muy bonita porque se refleja el amor, pero también como el machismo de que la mujer no puede hacer absolutamente nada de lo que hagan los hombres. Entonces, Manuel Ancísar se enamora de ella por ser una mujer ilustrada y empiezan a salir. En una de esas salidas ella le cuenta a sus papás que va a salir con Manuel Ancísar, pero los papás no están de acuerdo y los convence y le dice que va a ir con las primas. Efectivamente fue con las primas, pero pues en el cine lo que se hizo fue que él se corría a una silla perdón, y él se hacía a un lado y se dejaba la silla solita y solamente se cruzaban miradas y risas. Entonces desde ahí empezaron como su coqueteo para poder salir. Manuel Ancísar empezó a escribirle también a ella cartas y ella también lo hacía de Agrippina. Hace poco descubrieron un manuscrito inédito que hasta ahora vienen a resaltar esas letras, esos poemas que ella hizo. Pero se resalta mucho en esas letras como el maltrato hacia la mujer y el no querer que ella se supere y hacer cosas. En ese tiempo siempre predominaba que no, la mujer no tiene derecho a hablar ni a manifestarse en cualquier circunstancia, ni a manifestarse en ninguna actividad. Sin embargo, su hermano José María fue uno de los que logró que ella avanzara y se casara con Ancísar. En ese tiempo también se veía que el novio era mayor, pero esta vez sí era mucho mayor. Manuel Ancísar era mayor 22 años. Entonces de ese matrimonio tiene cinco niños, de los cuales también se destacan. Siempre mantenía por fuera a Ancísar de la casa, pero Agrippina le escribía, le decía que no se preocupara, que los niños estaban bien, que el hogar estaba bien. Y en sus cartas también ella se culpaba de extrañando y le presentaba disculpas. Pero entonces Ancísar veía que su mujer era única y le permitía que le dijera eso, pero no, él sabía que su mujer se destacaba en muchas cosas y le agradaba que ella le escribiera, porque eso no se veía en esa época. Manuel Ancísar, me pasaron un datico, que fundó la Universidad Nacional de Colombia y que allí mismo en la universidad dan una cátedra que se llama Manuel Ancísar. Entonces es bonito cuando uno dice, wow, una mujer como Agrippina que estuvo con Manuel Ancísar y que fue el fundador de la Universidad de Colombia y que en este momento hay una cátedra de Manuel Ancísar, es de gran orgullo pues que una mujer como ella haya también resaltado por sus textos y por lo que produjo durante su vida con los familiares. Ella se hablaba mucho con Rafael Núñez, con Manuel Murillo Toro, eran muy allegados y tomaban las tardes para hablar de escritos, se intercambiaban textos también, entonces era muy bonito. Manuel Ancísar, Manuel Ancísar muere por una enfermedad porque ya estaba muy deteriorada y es por eso que Agrippina toma la decisión de irse a vivir a París. Entonces ahí les dejo esta linda historia de amor para que por favor escarben, escarben y puedan indagar más sobre la vida de Agrippina Samper Agudero. Entonces que Dios los bendiga, chao, no olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Chao.